Música Sí amigos, en este momento nos encontramos en el colegio Simón Rodríguez ubicado en la avenida El Milagro, igualmente en la parroquia Santa Lucía donde su coordinadora del centro, Yajaira Pirona, nos comentará cómo está la situación, pues podemos ver que no hay electores a las afueras de este centro Bueno, aquí hay 2.470 electores todo se constituyó temprano, ya a las 6 de la mañana ya había electores votando y hasta esta fecha han votado como 100 personas ¿Todo con total normalidad? ¿No hubo ningún problema con ninguna mesa? No, no, todo en normalidad Sí amigos, como pudieron ver, estamos hablando con Yajaira Pirona coordinadora del centro de votación Escuela Básica Nacional Simón Rodríguez donde hay alrededor de 2.472 electores en 5 mesas esto es uno de los 348 centros que están ubicados en la ciudad de Maracaibo ¿Cómo pudieron ver? A través de nuestras cámaras no hay ningún elector pues las mesas se constituyeron temprano y a las 6 de la mañana ya estaban funcionando con total normalidad Con esta información los seguimos invitando a que continúen disfrutando de la información que les brinda notizulia.net